Aquí llegamos Eh, niña ¿Pero qué haces aquí? ¿Estás abandonada o qué? Ay, hombre No me hables así Eh, oye, creo que es un pájaro exótico Yo soy una mujer Pero una mujer exótica Y muy caliente ¡Caramba! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, niña! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! ¡Ay, hombre! ¡Eh, niña! ¡Eh, niña! ¡Caramba! ¡Caramba! ¡Eh! ¡Caramba! ¡Eh! ¡Caramba! ¡Caramba! ¡Eh, niña! ¿Pero qué haces aquí? ¿Estás abandonada o qué? ¡Eh, hombre! ¡Eh, hombre! ¡No me hables así! ¡Eh, oye! Creo que eso es un pájaro exótico! Yo soy una mujer, pero una mujer exótica y muy caliente. ¡Caramba! ¿Qué que pasa? ¡Eh, niña! ¡Caramba! ¡Eh, niña! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Eh, niña! ¡Caramba! ¡Eh! ¡Caramba! ¡Eh! ¡Caramba! Caramba Caramba Ups, caramba